Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que yo no sé cuándo hay. El nivel naranja, ¿no? Y nivel rojo. Ya, ya, nivel rojo, venga. ¿Ves? Aquí está. Pero no me dé las noticias. Aquí está, aviso rojo, naranja o amarillo. Venga. Vamos a ver. ¿Me puede dar los números? Venga, aviso amarillo, no existe riesgo, vale. Aunque sí para, no existe riesgo para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. Que sortéis los ratones para ir a los monitores. Aviso naranja, existe un riesgo meteorológico importante por fenómenos meteorológicos no habituales, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, actividades usuales. Voy a ir al cine a la cañada o a, yo que sea, ya a lo mejor no lo cojo, ¿no? Y luego a ver si dice, llueve mucho y mejor me voy que en mi casa. ¿Qué? ¿Qué? Habló el que sabe el futuro. Por ejemplo, esta tarde, con aviso naranja, esta tarde vamos a venir a lo de robótica. Si hubiera un aviso rojo, yo les diría, no vengáis, ¿vale? Yo les diría, mira, no venís, porque va a llover mucho y igual, no, no, no vengáis mejor. Dice, existe un riesgo meteorológico extremo por fenómenos meteorológicos no habituales, de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto. Entonces yo les digo que no. Entonces, ¿es igual que este? Bueno, es parecido, pero tiene tres niveles en vez de dos. Uno era sal, no sal, y este va a ser un poquito más complicado porque va a ser amarillo, rojo y verde. ¿No? Digo, ¿cuál es? Amarillo, naranja y rojo. Ven. Al hacer clic en, lo mismo, voy a crear una variable que se va a llamar, ¿cómo le llamo? Aviso, 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 ya está. Y va a tener tres valores, cero, si es amarillo, uno naranja y dos rojos, ¿vale? Entonces voy a elegir, voy a darle a la variable aviso el valor entre cero y dos, ¿vale? Y ahora, esto lo voy a hacer una vena más. Me va de un número aleatorio, no sé, me da igual que me dé. Y ahora voy a hacer... Sí, si no, y dentro otro. ¿Vale? Porque tengo tres condiciones. Una es, si el aviso es cero, ¿qué pongo? No hay peligro. Alerta amarilla. Alerta amarilla es... Alerta amarilla, alguna actividad concreta. No sé cuál, porque yo no soy meteorólogo ni senador de seguridad, pero bueno. Si no, cuidado con arrastrar las cosas dos veces, Antonio, mírame. Si puedes copiar esto, lo copias. Si el aviso es uno, entonces... Alerta naranja. ¿Qué? No coja el coche. Que no es eso, pero nos hacen una idea, ¿vale? Y si no... Alerta roja. No salga de tu casa, ni para... No se me ocurre nada gracioso, se me ocurre algo. Pobre perro, ¿no? ¿Qué hacemos con el perro? Se me había ocurrido, pero... ¿Qué? Hoy hay alerta naranja, ¿no? Coja el coche. Yo, si fuera Dios, yo haría todo el aleatorio. ¿Hoy qué tiempo va a ser? Ah, no sé. Y un día haría todo, otro... Yo vería ahí de más grande. Y la gente no sabría lo que va a pasar. Sería una locura. Ven.